¿Conocías la historia de Ares? Ares es el dios de la guerra en la mitología griega, conocido por su ferocidad y sed de batalla. Era hijo de Zeus y Hera, y hermano de Atenea, diosa de la sabiduría y la estrategia en la guerra. Ares era adorado principalmente por los guerreros y soldados, ya que representaba la brutalidad y la violencia en el campo de batalla. Ares se caracterizaba por ser impulsivo, violento y sanguinario. Se le representaba con armadura y armas de guerra, acompañado de sus hijos Deimos, terror, y Phobos, miedo, así como de su amante, la diosa Afrodita. Ares era conocido por intervenir en conflictos humanos y por disfrutar del caos y la destrucción que causaban las guerras. A pesar de su reputación como dios de la guerra, Ares no era muy respetado entre los demás dioses del Olimpo. Se le consideraba un ser impulsivo y poco inteligente, en contraste con su hermana Atenea, quien representaba la estrategia y la táctica militar. A menudo, Ares era ridiculizado por su comportamiento temerario y su falta de habilidades diplomáticas. Una de las historias más conocidas sobre Ares es su participación en la guerra de Troya. Ares apoyó a los troyanos en el conflicto, instigando la violencia y el derramamiento de sangre en la batalla. Sin embargo, fue derrotado por Atenea, quien favorecía a los griegos y logró hacer retroceder a Ares en varias ocasiones. En resumen, la figura de Ares en la mitología griega representa el lado oscuro y destructivo de la guerra, sin las cualidades estratégicas y tácticas que se asocian con otros dioses como Atenea. Ares encarna la brutalidad y la violencia desenfrenada, recordando a los mortales las consecuencias devastadoras de los conflictos armados. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia milenaria? Déjenme sus comentarios y no olviden suscribirse para más mitos y leyendas.